Un, dos, tres Y no pueden parar, y no pueden parar No pueden parar esta rueda Que gira sin cesar ¿Quién sabrá dónde va? O a dónde nos lleva Y no pueden parar, y no pueden parar No pueden parar nuestra rueda Que gira sin cesar ¿Quién sabrá dónde va? O a dónde nos lleva Mi alma vuela, no es cometa Sabio de papel Su carga son mis letras Y una meta, llegar donde estés Mi alma vuela, no es cometa Sabio de papel Su carga son mis letras Y una meta, llegar donde estés Only you Eres capaz de comprender Solo tú Mi locura, mi forma de ser Solo tú Eres capaz de comprender Solo tú Tú, dime, tú Dime, tú ¿Quién va a ser? Son los quienes Tú, dime, tú Dime, tú ¿Quién va a ser? Son los quienes Tú, dime, tú Dime, tú ¿Quién va a ser? Son los quienes ¡Gracias!